Cuando no vas a dormir, pero esta noche no puedo estar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo No jure, no necesito que no dormiré solo porque hoy Pero hoy no pasa, voy a apretar de hoy Voy a confundir pero lo que hace mi afición Mirar hasta la casa con la sonrisa puesta Mañana ya se puedo dormir en la fiesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me lo dicen y voy a pasar de morir Vamos a ver, encontrar las distintas costillas de tener conmigo No se sabe 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 Gracias.